Saludos amigos de Centro Occidente, una vez más el espacio de usted tiene la palabra a través de Somos Televisión y Atel Televisión a nivel nacional. José Israel González, le saluda en nombre de todo el equipo de producción de este espacio que va camino ya a los 16 años, Mario, y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y bueno, hablando de celebraciones, siempre es muy reconfortable para el ser humano conocer experiencias, conocer personas con características especiales. Que a pesar de las dificultades, de los impedimentos de la vida, han hecho un esfuerzo importante para ser útil al país y a la sociedad. Ustedes conocieron a través de nuestras promociones especiales a Manolo, un muchacho en condiciones especiales, síndrome de Down, que ha representado a Venezuela en eventos, a Lara en eventos nacionales a nivel deportivo, y ha representado a Venezuela en eventos mundiales, dejando bien parado nuestra patria, en diversas especialidades y diversas disciplinas deportivas. Y no se ha conformado con ser un gran deportista este muchacho Manolo de acá, de Barrio Nuevo de Barquisimeto, sino que ahora también ha asumido un rol importante porque está trabajando, se siente útil en lo deportivo y ahora en el ámbito laboral. Y uno contrasta esto a veces con muchos que pertenecen a la generación del Twitter, jóvenes que no tienen un horizonte en la vida, son conformistas, no hay unas metas trazadas, piensan que solo con el título universitario ya se ha logrado todo en la vida, no investigan, no profundizan, se conforman con cosas elementales. Y eso de verdad que dice mucho, no solamente de la formación, sino del espíritu emprendedor que caracteriza al venezolano. Por eso es que hoy quiero reivindicar a Manolo, ustedes lo van a conocer, digamos, más la persona que lleva por dentro, vamos a tener la oportunidad de conversar con él para que ustedes vean quién es Manolo y cómo nos va a servir de ejemplo para activarnos y ser realmente hombres de ganas de triunfar, con ganas de triunfar. Y ojalá pues nos sirva de ejemplo este muchacho. En este momento Venezuela está pues más cercano a un evento electoral. Y pareciera que hay dos modelos que se confrontan con dos líderes. Uno, el presidente Chávez, que promociona el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, con un proyecto conocido, habla de profundizarlo. Y otro proyecto que lidera Enrique Caprín Radocchi, que todavía pues hay dudas realmente de qué es, cómo está conformado, cuál es la visión del país que están promoviendo a la cabeza de Caprín Radocchi. En el medio hay unos puntos intermedios, hay gente que ha estado vinculada al proceso que se ha deslindado y que hoy se presenta como una alternativa. Por eso es que hoy vamos a conversar con el comandante Joel Acosta Chirino, sus amigos le dicen el chivo porque es oriundo de Falcón, y él es candidato presidencial en este momento. Cosa que ha sorprendido porque es la pregunta que tú haces. Bueno, y él no está con Chávez. Gracias por aceptar la invitación. Mucho tiempo que no lo veíamos y bueno, siempre es oportuno conversar. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la vida? Bueno, todo bien, todo bien. Dando vueltas por el país, reencontrándonos con la gente. Bueno, yo creo que es interesante. Gracias por permitirme llegar a los televidentes que te escuchan día a día en este programa. Bueno, yo creo que es importante ubicarnos en el contexto general, ¿no? ¿De dónde viene? Yo de la Costa Chirinos. Yo de la Costa Chirinos viene de un 4 de febrero de 1992. Yo era el comandante del bateón de Paracajitas José Ronaldo Chirinos que me fui junto con Hugo Chávez a tumbar el gobierno allá el 4 de febrero porque eso fue un golpe de Estado que nosotros quisimos dar la oportunidad porque a veces se disfrazan los contextos. ¿Ah, si fue un golpe de Estado? Por supuesto que sí. ¿Ah, no fue una rebelión militar? Bueno, sí, pero tú puedes conseguir... Una cosa es un golpe de Estado, otra cosa es una rebelión militar o un golpe de Estado, o una rebelión militar puede estar enmarcada dentro de un golpe de Estado. Claro, eso tenemos que decirlo por su nombre. Bueno, un pronunciamiento militar es un golpe de Estado. Es lo mismo. Entonces, siempre tendemos a eso como a confundir, ¿no? Claro. El pronunciamiento militar del 11 de abril del 2002 fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, exacto. Entonces, fíjate tú. Pero ese golpe de Estado para tumbar una vieja forma de hacer política atrajo la atención de mucha gente. Y entonces nació el 6 de diciembre del año 98 cuando Chávez era electo presidente. Imagínate tú el impacto de aquel golpe de Estado. Que no tuvo éxito, pero políticamente tuvo una gran victoria porque Chávez resultó electo un 6 de diciembre del 98. Y en el 99 empieza a mandar Chávez con un proceso de verdad que generó mucho optimismo, mucha esperanza y sobre todo mucha fe de un pueblo que creía que era necesario cambiar las cosas como se estaban haciendo en Venezuela. Bueno, y el pueblo ya fue llamado para preguntarle si quería un proceso constituyente y el pueblo lo aceptó y se dispuso a cooperar en la elaboración de un texto constitucional que se adecuara a los nuevos tiempos. Y el texto está allí contenido en una constitución nacional, ¿verdad? El proceso parió una constitución. Exactamente. Ahora, ¿qué contiene una constitución? Porque el problema es, ¿qué es una constitución? Porque la gente, bueno, hasta una señora una vez me abordé y me dijo por ahí dicen que violaron la constitución, pero diga cómo es eso de violar la constitución. Yo no entiendo que eso de violar la constitución. ¿Cómo la violaron? ¿Cómo es eso de que violan una constitución? Porque la gente no sabe qué es una constitución. Bueno, es un pacto social, es un contrato social. ¿Tú crees que la gente en este momento, en Venezuela, lo sabe lo que es una constitución? Yo creo que sí sabe, pero no lo sabe todo el mundo que deberá ser. Porque el principio de corresponsabilidad social, que es lo que guía la construcción de este nuevo proyecto, se entiende que es el conocimiento de toda la masa de lo que es el proyecto bolivariano, que es lo que está contenido allí. Pero entonces, fíjate, después que se elaboró un proceso constituyente y dimos a luz a un nuevo texto constitucional, era necesario crear un liderazgo y una vanguardia que fuera por todo el tejido social y explicarle a la gente cuál era el contenido ideológico y programático de ese proyecto. El contexto ideológico es el árbol de las tres raíces. Era Bolívar, Zamora y Rodríguez que guiaba, como una luz, como un farol, el camino de la praxis. ¿Y qué es el programa? La democracia participativa y protagónica. Lo dice actualmente la constitución, con el fin supremo de refundar la república. ¿Para qué? Para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica. Bueno, ¿y cómo se come eso? Bueno, precisamente, ¿qué encontramos? Una democracia representativa. Un gobernante arriba, perdóname, un gobernante arriba y un gobernado abajo. Entonces, la intención era esa relación vertical convertirla en horizontal. Ese gobernador o gobernante se convertía en poder constituido y el pueblo se convertía en poder constituyente originario. Y entonces la constitución, en su artículo 5, lo dice muy claro. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esa es una expresión tremendamente importante que el pueblo la conozca y la digiera, la convierta en una bandera. ¿Por qué? Porque lo que está planteando la constitución es devolverle la soberanía, devolverle el poder al pueblo que fue usurpado ese poder por muchos años por el poder constituido. Es el planteamiento altamente revolucionario que se plantea en la constitución. Y eso es de lo que está pasando en Venezuela. Ok, seguimos. ¿En tiempos de Chávez, presidente? Bueno, entonces, bueno, vamos a la praxis. ¿Qué se ha hecho? Porque, como en la guerra, tú tienes que definir el rumbo, porque seguramente cuando tú defines el objetivo estratégico, ese desasosiego de la guerra a lo mejor te desvía por la izquierda o por la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que pararte para detenerte y hacer un balance de la guerra. Dice, ¿iremos bien o iremos mal? Bueno, entonces tenemos que hacer un balance de la batalla que se ha hecho, de la guerra que se ha hecho desde allá hasta este momento. Como tú sabes, hay que diferenciar el concepto de proyecto de un proceso. Un proyecto es el plan y el proceso son las acciones que desde el poder se conducen para cumplir las metas objetivas de ese plan. Igual, tienes que diferenciar el concepto de reforma y de revolución. ¿Qué es una reforma? Es una casa vieja que puede aguantar una restauración, ¿cierto? Yo puedo pintarla, mejorarla para aguantar un poquito más. Pero una revolución es una casa vieja que hay que tumbarla porque no soporta una restauración. Nosotros no somos reformistas, somos revolucionarios. Hay que tumbar de cuajo las viejas estructuras que encontramos. ¿Hay que tumbarlas? Tumbarlas por completo. ¿Para qué? Para crear las nuevas estructuras que precisamente contempla el proyecto para construir unas nuevas estructuras que empoderen al pueblo político. Comandante Llewell, usted está afirmando entonces que Chávez es reformista, no es revolucionario. Bueno, no, dice la Biblia por sus hechos, lo conoce, yo no voy a calificar aquí a nadie. Mi intención no es atacar a nadie, mi intención es elevar el nivel de... Construir con Chávez, como lo ha hecho en el mundo del país. Claro, pero si en 14 años lo que hizo fue pintar la casa y remodelarla y no tumbarla, entonces la gente puede intuir de que Chávez es reformista. Ok, cuando tú hablas... ¿O es revolucionario Chávez? Sí, pues sí es correcto. Estamos en un proyecto de transformación. ¿Y por qué no ha tumbado la casa? Te repito, hay que hacer un balance de que si tumbó la casa, si tumbó o no tumbó. Yo te voy a preguntar, por ejemplo... ¿Tumbó o no tumbó la casa Chávez? Oye, no la ha tumbado todavía. No la ha tumbado. Pero entonces, ¿todavía no puedes calificarlo de revolucionario? No, pero sí es revolucionario. Pero óyeme bien, pero tenemos que ver por qué no se ha tumbado la casa todavía como es. Porque puede haberle tumbado el techo. Vamos a identificar, a través de Somos TV y Atel Televisión, y al retorno nos dice que impide que tumbe la casa. O es que las estructuras de esa casa, ¿verdad? Son tan duras que no se caen. Bueno, a lo mejor una casa vieja, pero con una estructura muy sólida. Hay que meterle dinamito para que le caiga. Que claro que ni el revolucionario Chávez la ha podido tumbar. Ah, ok. Esto es importante. Al retorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!